¿Qué quieren los grandes? ¡Comer! ¿Qué quieren los chicos? ¡Comer! ¿Qué quieren los hombres? ¡Comer! ¿Y las mujeres? ¡Comer! ¿Y cómo lo quieren? ¡Rico! ¿Cómo lo quieren? ¡Cómame! ¿Y cómo les gusta? ¡San roncos! ¿Y cómo les gusta? ¡Salsa! ¿Y cómo se llama? ¡Los Andes! Salsa de tomate en los Andes, pura, sana y natural, el sabor que todos quieren comer. ¡Los Andes! ¡Los Andes!